y ver y enseñarles que la porcicultura son empresas responsables, somos personas comprometidas y que el Instituto llegó para tratar de hacer la diferencia. El Instituto Mexicano de la Porcicultura presentó a su nueva presidencia de la Mesa Directiva y su Dirección General, y en el tenor de este mes en donde se conmemora a la mujer, el que la doctora Marielena Trujillo y la maestra Céline Rivera tomen las riendas del organismo da cuenta de un paso sólido a la equidad e igualdad de género dentro de la porcicultura mexicana. Me parece que es un significado de que como mexicanos estamos revolucionando en estas creencias culturales sobre las diferencias entre una mujer y un hombre. Y me parece que el sector porcicolano se queda atrás. Esta nueva visión en dirección y presidencia que se incorpora al trabajo realizado por más de un año de este instituto reforzará con elementos sustentados en el conocimiento científico de la porcicultura, actividades, promoción, vinculación y sinergia independiente a la OporMex. Fue un año en el que se hicieron vinculaciones con instituciones principalmente académicas, un año en el que se forjó mucho el tema de la promoción de la carne a nivel nacional y sobre todo de informar las realidades de la carne de cerdo. Para llevar entonces a bien la vinculación, la vinculación con este sector pecuario, con el sector agrícola, con el sector académico y con el consumidor. Me parece que es un año que sienta mucho las bases para este segundo periodo de operación y que sin duda va vinculado a los pilares del instituto. La carne de cerdo es la segunda mayor consumida en nuestro país y primera si hablamos a nivel global. Y esto tiene un porqué. Es una fuente de proteína de origen animal, de acceso económico a las personas. Los productores y todos los actores que intervienen en la cadena de producción trabajan día a día para garantizar una carne de calidad e inocua para sus consumidores y principalmente las familias mexicanas. Sin embargo, hoy en día el reto mayúsculo para el instituto recae en poder llevar a cabo estos trabajos de información, capacitación y comunicación, que más que entrega y compromiso, exigen difusión, viralidad y sinergia. Y sobre todo al finalizar de la cadena, ya cuando va al consumidor, es informarle al consumidor qué está consumiendo él. Y empezamos todos con una campaña de aquí para adelante, ser propositivos con realidades, vamos a poder empezar a pensar que la carne de cerdo pueda incrementarse en el consumo de la familia, no por el beneficio económico que pueda dejar unas cuantas empresas, sino por el beneficio de nuestra sociedad, de nuestras personas y sobre todo que la comida llegue al plato de todos. Tengo que cuidar lo que es el medio ambiente de mi sistema de producción responsable con todo lo que implica, agua, tierra, cero, agua, energía, qué deje, qué desperdicio, qué pérdida, todas estas situaciones. La parte social de incluir, y eso agradezco muchísimo a la porcicultura que me ha tocado conocer y que seguirá a pequeños, grandes y medianos productores. Y la parte económica, donde me queda claro que todos tenemos que tener una ganancia económica para poder solventar la economía familiar y social y nacional de nuestro país. Finalmente, antes de cerrar este primer encuentro con el instituto, en la dirección general, la maestra Celín Rivera pide posicionar y valorar a este sector, una industria generadora de empleos, divisas, exportaciones y poder nutricional. Entonces, mi frase sería, valoremos a la industria porcícola como una estrategia de aportación social. Esto para dar cuenta que al final, la operación de un organismo, como lo es el Instituto Mexicano de la Porcicultura, viene a sumar hacia un eje transversal, que es el de vincular, comunicar y ejercer presión sobre lo que se busca mostrar de la porcicultura, una actividad responsable, comprometida y sustentable. Lograr, en este caso, los objetivos de desarrollo para hacer, en unas dos palabras, una porcicultura sostenible. Si nosotros logramos una soberanía sostenible, logramos todo.